La oportunidad estamos en la campaña organizada por el GSEAM en toda Latinoamérica. Esta campaña se llama Donar Sangre, la sangre nos conecta. Así como nos conectamos a las redes, también tenemos que conectar entre nosotros, donar sangre y ayudar a quienes más lo necesitan. ¿Se está acercando la gente? ¿Ha respondido bien a la convocatoria? La gente se acerca, nuestra comunidad ya está concientizada. Cada vez que emprendemos una campaña tenemos donantitos que ya vienen a donar, que son donantes voluntarios y habituales. A eso nos falta que nos sumemos más aún, a que muchas más personas. Recordando que estas campañas tratan de visibilizar que no se cuenta con donantes generalmente, no en nuestra provincia, sino también en el país y a nivel latinoamericano, donde descienden las donaciones en las proximidades de las fiestas de Año Nuevo, en Navidad y en el tiempo de vacaciones, enero y febrero. Es por eso que tratamos de convocar más gente y que la gente sepa que tenemos que dar este pasito adelante y entender que entre todos tenemos que lograr que el servicio tenga la cantidad de sangre suficiente para poder afrontar todas las necesidades de nuestros pacientes. ¿Y particularmente, digo, para el centro regional, va a ser una de las últimas campañas de donación en este 2022? No, no es la última, todavía queda. El Banco Macro se ha sumado como institución, lo cual es muy importante para nosotros y destacable. Y todas las instituciones que vienen trabajando y que se han ido integrando, el día 20 de diciembre vamos a estar en una colecta en el banco con los empleados del banco. Y, bueno, invitamos a todas las instituciones también que se sumen en este tiempo, todo lo que es enero, febrero, porque es importante, realmente es muy importante y como comunidad debemos entender la importancia de estas organizaciones para donar sangre. Doctora, la última pregunta y le agradezco por el tiempo, la predisposición al interior. Sé que estuvieron muchísimo durante este año, años anteriores también. ¿Cuándo vuelven a salir? ¿Cuándo sería la próxima visita? Salimos ahora el 21-22 en Cafayate, estamos. Así que nos esperan todos nuestros donantitos de Cafayate, que vamos a estar ahí. Y el 28 de diciembre estamos en Rosario La Frontera.